La verdad es que me siento hasta raro haciendo este vídeo, porque ¿qué hace? Igual tres años que no grabo nada y simplemente quería aclararos un poco qué ha pasado. Más que, es que eso de subir un vídeo, dejar YouTube, no sé qué, como que me he cansado ya, ¿no? Entonces, os quiero ser franco, ¿cuál ha sido la situación, el por qué y por qué estoy haciendo este nuevo vídeo? Aclarando un poco el tema. La verdad, hace unos años empecé a trabajar, ¿vale? Entonces empecé a trabajar con un montón de gente en una empresa, hay muchísima gente y también es del sector del IT. Entonces, cuando vi tanta gente, dije, si esta gente me llega a reconocer por un vídeo mío haciendo el imbécil, me voy a morir de vergüenza. Entonces, quizás fue parte de inseguridad, ¿no? De que alguien te reconozca, porque vamos a ser sinceros, tú subes vídeos a YouTube y te da como igual lo que la gente piense. Porque es anónimo, ¿no? Y lo más probable es que no te cruces con la gente por la calle, a no ser que seas el más mejor y crezcas muchísimo. Pero en mi caso, dije, si alguien me reconoce, no lo voy a pasar muy bien. Entonces, dije, voy a ocultar mis vídeos, voy a ocultar el canal, lo voy a poner todo en privado. Y lo hice con una razón muy egoísta, ¿no? Porque soy yo el que lo pasaría mal. Pero aquí el problema es que no pensé en el resto. Entonces, vosotros, que al fin y al cabo erais los que veíais mis vídeos y erais el objetivo del canal, no os di ninguna razón. De repente mi canal desapareció, se fue en la nada y ahí se quedó. Entonces, hace unos meses subí un vídeo y se lo quería pasar a Zarduk o a un grupo de amigos. Un vídeo del Hunt Showdown mostrando un nuevo jefe que metieron. Bueno, un juego, total. La mayoría igual lo conocéis. ¿Qué pasa? Que lo puse en público sin darme cuenta, después de tanto tiempo. Y para mi sorpresa, vi un montón de comentarios. Y hace meses también de esto, hace como cinco meses. Vi un montón de comentarios de gente diciendo cosas como Te llevo viendo desde los 13 años, ahora tengo 20 y pico. He hecho de menos esos vídeos. Y, hostia, la verdad es que me sentí muy mal porque, digo, ¿cómo he podido hacer esto? Más que nada, bueno, si la gente va a pensar, me va a reconocer en el trabajo o lo que sea, bueno, pues, ¿qué van a decir? ¿Y qué les podría decir yo? Es que, joder, soy joven y todos hacemos tonterías o todos hacemos el ridículo incluso en internet. No sería ni el primero ni el último. Pero me sentí muy mal ver los comentarios, vuestros comentarios nostálgicos y también como llenos de tristeza de que de repente me fui de YouTube. No quiero decir que voy a volver. No me refiero a... No quiero transmitir ese mensaje. Simplemente pediros disculpas por lo que hice. Porque al final, cuando llegas a cierto punto, te das cuenta de los errores. Yo soy de los que la cagan, pasan 4 o 5 años y se da cuenta de que, mierda, la he cagado. Y nunca es demasiado tarde, ¿no? Para pedir unas disculpas. Entonces, ¿qué he estado haciendo estos años? Bueno, pues trabajar duro, trabajar, mejorar como persona y entrenar. Los juegos también los he tenido ahí. O sea, he estado jugando y tal. Lo único que el tiempo que antes dedicaba a YouTube, editar los vídeos, etc. Es como que en parte también me daba pereza. Y en parte quise dedicar, enfocarme más en mí. No tanto en lo que son los juegos. Al final es una afición. Bueno, quisiera agradeceros a todos, tras tantos años, porque son muchísimos años. ¿En qué año empecé a subir vídeos? Empecé con Portal. Y lo más probable es que de fondo hayáis estado viendo un juego que es el Portal, ¿cómo se llama? Portal Mel. Que la verdad me está encantando y me recordó, lo estaba jugando. Y pensé, anda, pero si con Portal empecé yo hace 10 años, porque fue en 2010, si no me equivoco, en 2011, que subí el vídeo de Portal 2 o de Portal 1, de Portal 2, creo. Y era para agradeceros que, tras tantos años, incluso con cuentas que las recuerdo, es que estoy viendo en los comentarios y recuerdo, recuerdo, son Weaver, Lechulaura, es que hay un montón aquí de canales que los recuerdo, Tartadium también. Bueno, no me enrollo más, que tras tanto tiempo, yo no me acuerdo de los canales de hace 10 años donde me he suscrito, me sale en un canal y digo, ¿y este tío quién era? ¿No? No sé, os agradezco de verdad y os pido disculpas. Entonces, habré, si estáis viendo este vídeo, habré publicado todos los vídeos que tenía, fuck it, me da igual. Y que piensen lo que quieran, si es que me reconocen, capaz no me van a reconocer tras tanto tiempo. Muchas gracias a todos, de verdad, de corazón.